Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Virgos? ¿Qué deban de escuchar en estos momentos? Se pegan mucho las condenas, la manera de cogerlas. A ver. Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿tú que extiendes tus manos de protección hacia todos los Virgos? ¿Qué mensaje tienes en estos momentos para ellos? ¿Qué mensaje? Virgo. Con frecuencia vuestros pensamientos se pierden en sueños y especulaciones. Nunca olvidéis, Virgo, que vuestros sueños son vuestros y vuestros pensamientos también. Cuando dejáis que esto ocurra, es momento de pensar realmente a lo que dais importancia y a quienes se la dais sobre todo. Perderos en especulaciones no vale la pena. Bueno, pues para los Virgos, nunca os tenéis que dejar llevar sobre todo por las especulaciones de vuestro entorno. Ya sea pues en vuestra vida sentimental, en vuestra vida familiar, o en vuestro entorno sobre todo, o como hagáis o dejéis de hacer las cosas. Vosotros sois los que dirigís vuestras, vosotros sois los que dirigís vuestra vida y como bien dice este mensaje, los sueños son vuestros y vuestros pensamientos también. Y no debéis de dejar que nadie, sobre todo, os perturbe aquello en lo que creéis y aquello que vosotros sabéis que tenéis que hacer. Y vamos a ver el Arcángel Miguel. A pensamientos positivos, resultados positivos, y la oración que os manda el Arcángel Miguel. Sabiduría y amor divino, te reclamo en este momento. Sé que mi espíritu y mis emociones están unidas a ti, desde tiempo inmemorial. Pido a mi conciencia superior que me muestre el amor y la luz de todos los seres y situaciones. Estáis en un momento también que tenéis que vivir con los pensamientos positivos, porque ahí es cuando obtendréis resultados positivos, sobre todo en vuestras vidas y en vuestro entorno. Gracias, mi hermoso Arcángel Miguel, por este mensaje.